Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 12 de noviembre. Es sábado, por tanto, un día dedicado especialmente a la Santísima Virgen. Qué bueno recordar en este mes de noviembre a la Virgen Santísima, que tantas veces aparece en cuadros, en retablos, en la pintura, en imágenes, rescatando a las almas del purgatorio. La Virgen del Carmen, por ejemplo. Bueno, pues eso, que recemos por nuestros difuntos en este mes dedicado especialmente a ellos. Y también que no dejemos de invocar a la Santísima Virgen. Siempre digo que ella, por encima de todo, es madre. Es madre, nos comprende, nos consuela, está de nuestro lado. María es también el espejo en el que mirarnos, en el que ver todas las cualidades, las virtudes que debemos practicar, que debemos vivir. Nadie como ella esperó al Señor. Nadie como ella lo dio a conocer. Nadie como ella se metió también dentro de, digamos, la entrega del propio Jesucristo. La llamamos corredentora. María siempre, siempre en fidelidad, siempre en atención, siempre en calidad. Pues que vivamos nosotros también un amor fuerte a la Santísima Virgen. Ella siempre nos acercará más y más al Señor, más y más a quererle a Él, verdaderamente. Evangelio de hoy, Lucas 18, 1 al 18. Lucas es el evangelista de la oración, el que más veces describe a Jesús orando y más nos transmite su enseñanza sobre cómo debemos orar. Hoy lo hace con la parábola de la viuda insistente, que también vimos en uno de los domingos del tiempo ordinario. El juez no tiene más remedio que concederle la justicia que la buena mujer reivindica. No se trata de comparar a Dios con aquel juez, que Jesús describe como corrupto e impío, sino nuestra conducta con la de la viuda. Seguros de que, si perseveramos, conseguiremos lo que pedimos. Hay que orar siempre sin desanimarse. Dios siempre escucha nuestra oración. Él quiere nuestro bien y nuestra salvación, más que nosotros mismos. Nuestra oración es, por tanto, una respuesta. No es la primera palabra. Nuestra oración se encuentra con la voluntad de Dios que desea lo mejor para nosotros. El catecismo lo expresa con el ejemplo del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, junto a la boca del pozo. Nosotros vamos a buscar nuestra agua, pero resulta que Jesús ya que Jesús ya estaba allí. Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Catecismo de la Iglesia Católica número 1560. A veces esta oración la tenemos que expresar a gritos día y noche, como dice Jesús, porque hay momentos en nuestra vida de turbulencia y de dolor intenso. Nos debe salir desde una actitud de humildad, no de autosuficiencia, desde una actitud de apertura confiada a Dios. O sea, desde la fe, como la del centurión que pedía por su criado, como la de la pobre viuda que insistía para conseguir justicia. La pregunta final de Jesús en la página que hoy leemos es provocativa. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Sin la oración no podemos vivir. Es la respiración del alma, como decía Pío XII. La viuda inoportuna nos enseña lo grande que es su fe. Ella no se achanta ante las primeras negativas del juez injusto, sino que persiste en su reclamación hasta que consigue que aquel malvado le conceda lo que reclamaba. ¿Cuánto más nos concederá a nosotros nuestro Padre, que es justo y que nos ama? La oración continúa sin desfallecer, consigue sus propósitos y un beneficio inmediato, sin tardar, dice el Evangelio. Aumentar la fe de quien reza. Porque sintiéndonos viuda, la condición más humilde de una persona en Israel en aquel tiempo, estamos declarando la potencia y la majestad de Dios y nuestra absoluta necesidad de Él. Por eso el soberbio no ora. Está tan pagado de sí mismo, tan lleno de sí mismo, que no deja entrar ni siquiera a Dios. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, a San Josafat, obispo, mártir, ladrón de almas, un hombre que trabajó sobre todo por la unidad de los cristianos. La nación de Lituania es ahora de gran mayoría católica, pero en su tiempo, en ese país, la religión era dirigida por los cismáticos ortodoxos, que no obedecen al Papa. Y la conversión de Lituania al catolicismo se debe en buena parte a San Josafat, pero tuvo que derramar su sangre para conseguir que sus paisanos aceptaran el catolicismo. Nació en 1580, de padres católicos fervientes. Su madre le enseñó a mirar de vez en cuando el crucifijo y pensar en lo que Jesucristo sufrió por nosotros. Y esto le emocionaba mucho y le invitaba a dedicar su vida por hacer amar más a nuestro Salvador. De joven entró de ayudante de un vendedor de telas, y en los ratos libres se dedicaba a leer libros religiosos. Esto le disgustaba mucho al principio al dueño del almacén, pero después, viendo que el joven se dedicaba con tanto esmero a los oficios que tenía que hacer, se dio cuenta de que las lecturas piadosas lo llevaban a ser más bueno y mejor cumplidor de su deber. Y tanto se encariñó aquel negociante con Josafat que le hizo dos ofertas, permitirle casarse con su hija y dejarlo como heredero de todos sus bienes. El joven le agradeció sus ofrecimientos, pero le dijo que ya había determinado conseguir más bien otra herencia, el cielo, y que para ello se iba a dedicar a la vida religiosa. Para su fortuna se encontró con dos santos sacerdotes jesuitas que lo fueron guiando en sus estudios y lo encaminaron hacia el monasterio de la Santísima Trinidad en Vilma, capital de Lituania, y se hizo religioso dirigido por los monjes basilianos en 1604. En 1595 los principales jefes religiosos ortodoxos de Lituania habían propuesto unirse a la Iglesia Católica de Roma, pero los más fanáticos ortodoxos se habían opuesto violentamente y se habían producido muchos desórdenes callejeros. Ahora llegaba al convento el que más iba a trabajar y a sacrificarse por obtener que su nación se pasara a la Iglesia Católica, pero le iba a costar hasta su propia sangre. Josafat fue ordenado sacerdote, pero su vida siguió siendo como la del monje más mortificado. Muchas horas cada día y cada noche dedicadas a la oración, lectura y meditación en las sagradas escrituras y en los libros escritos por los santos. Como penitencias aguantaba los terribles fríos del invierno y los calores bochornosos del verano sin quejarse ni buscar refrescantes. Cuando los sorprendía una espantosa tormenta de lluvias, truenos y rayos en pleno viaje, lo ofrecía todo por sus pecados. Fue nombrado superior del monasterio en Vilna, pero varios de los monjes que allí vivían eran ortodoxos y antirromanos. Con gran paciencia, mucha prudencia y caridad, llena de finura y de santa diplomacia, se los fue ganando a todos. Ellos se dieron cuenta de que Josafat tenía el don de consejo y le iban a consultar sus problemas e inquietudes y sus respuestas los dejaba muy consolados y llenos de paz. Como jefe de los monasterios tenía el deber de visitar las casas que pertenecían a la religión. Una vez fue a visitar oficialmente una casa donde vivían unos 200 hombres que decían que se dedicaban a la religión, pero en verdad no llevaban una vida demasiado santa. El jefe de la casa salió furioso a recibirlo, con unos perros bravísimos, anunciándole que si se atrevía a entrar allí, sería destrozada por esas fieras. Pero el santo no se acobardó, les habló de buenas maneras y los logró apaciguar. Las gentes decían, ahora sí, que se repitió el milagro antiguo. Daniel fue al foso de los leones y éstos no le hicieron nada. En 1617 fue nombrado arzobispo de Poloz y se encontró con que su arzobispado estaba en la más completa abandono. Se dedicó a reconstruir templos y obtener que los sacerdotes se comportaran de la mejor manera posible. Visitó una por una todas sus parroquias, redactó un catecismo y lo hizo circular y aprender por todas partes. En fin, que su vida no estuvo tampoco exenta de persecución. Uno de esas persecuciones gritaron que muera el enemigo al papa del papa y se lanzaron contra él. Le atravesaron de un lanzazo, le pegaron un balazo y arrastraron su cuerpo por las calles de la ciudad y lo echaron al río Dibna. Era el 12 de noviembre de 1623. Meses después, los verdugos se convirtieron a la fe católica y pidieron perdón de su terrible crimen. El papa ha declarado a San Josafat patrono de los que trabajan por la unión de los cristianos. Así que damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Josafat. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.